Declaró la quinta ola en nuestro país y se han dado medidas desde el Ministerio de Salud. Ya lo vamos a analizar con detalle más adelante, pero yo creo que hacía años no veía una conferencia de prensa tan mala sobre un hecho tan complejo. La señora de Porta Latino decía, van a ponerse la mascarilla, bueno, si quieren se ponen la mascarilla, se les va a pedir carné de vacunación pero no sabemos cuándo, estamos preparando, estamos evaluando. Finalmente dijo que se iban a cerrar aquellos centros de esparcimiento y de espectáculos que hicieran fiestas o conciertos sin cumplir con las medidas. Cuando se les preguntó cuáles eran las medidas no se pudo decir y la cereza del pastel fue que anunció que iba a haber una gran marcha contra el COVID. Ya pues, señor Porta Latino, lo que no tenemos que hacer es juntarnos y respirarnos en la nuca unos a otros. ¿Marcha? ¿En serio? Después han tratado de arreglar lo que no, que era una marcha así, una marcha asada. No sé, no sé si la habían planeado bien o mal, pero claramente la señora Porta Latino ni tiene las capacidades comunicativas, ni tiene la solvencia profesional para ocuparse de un tema tan, tan serio. Discúlpenme, ustedes la han visto, nosotros la hemos visto y lo que veíamos ayer era los titulares de los medios y los tweets cambiaban cada dos segundos porque no se le entendía a la señora, no se le entendía. Realmente un desastre.